Yo de mi barrio No tenía mucha guita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate le entregue mi corazón Hoy bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidarme de aquel que se fue Y es por eso que hoy mi vida se desliza Entre lujos y el champán del cabaret Mi dolor se confunde mi sonrisa Porque a reír mi dolor me acostumé Y si encuentro algún otario que pretenda Con el loro mis amores conseguí Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango Hoy bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Tengo caricias y vendo amores Para olvidarme de aquel que se fue Hoy bailo el tango